Hola amigos de Olmeca Multimedios, nos encontramos en el municipio de Las Chuapas, en la colonia San José del Carmen, en donde la mañana de este domingo una persona de sexo masculino que respondía al nombre de Benito Mesa fue hallado sin vida, aquí a un costado del río Tancochapa, esta persona estaba en ropa interior, recibió un machetazo en la cabeza para quitarle la vida, en el lugar se está a la espera de que arribe personal de servicios oficiales para hacer las diligencias de ley, aquellos que se están conectando en estos momentos muy buenos días, nos encontramos en el municipio de Las Chuapas, en la colonia San José del Carmen, a la orilla del río Tancochapa, donde la mañana de este domingo una persona de sexo masculino fue hallada sin vida, esta persona recibió un machetazo en la cabeza ahí a la altura de la nuca, con eso le quitaron la vida, se desconoce si él o los asesinos querían tirarlo al río, ahí a un costado del cuerpo hay una piedra grande amarrada, unos cables, se desconoce si se la querían colocar para arrojarla al río. Esto es lo que tenemos hasta el momento aquí en este municipio de Las Chuapas, una persona de sexo masculino fue hallada sin vida esta mañana de domingo en este municipio de Las Chuapas, en la colonia San José del Carmen, a orillas del río Tancochapa, en los límites con el estado de Tabasco. Allá está el puente del ferrocarril, del otro lado ahí donde estamos enfocando es el estado de Tabasco, donde estamos parados en estos momentos es Veracruz. Allá está Tabasco, donde estamos enfocando en estos momentos, este es el puente que divide ambos estados, es el puente del ferrocarril y donde estamos parados es el estado de Veracruz. Allá está una persona de sexo masculino fue hallada sin vida. Ya nos despedimos, saludos a todos, a Olmeca Multimedios. Muy buenos días.